Música Bueno, nos encontramos en el Centro de Salud Bertín Umanzor de la Comunidad de Guanacaste, con la finalidad reunidas aquí con el grupo de monitoras de AINC del Departamento de Valle. La finalidad es enseñarles a ellas cómo poder disgustar y poder realizar este platillo sobre el alimento fortificado, el cual estamos incentivando a todas las madres de familia en las sesiones de peso que se entrega, lo que es el alimento fortificado, como arroz con soya y las lentejas. Es un alimento muy rico en vitaminas, minerales y este producto donde en nuestra canasta básica no lo podemos encontrar. Entonces nos encontramos aquí con este grupo de monitoras, verdad, las cuales aprendieron a realizar, a poder aprender platillos como la sopa de lentejas, más que todo arroz con frijoles caseros, verdad, los que nosotros consumimos normalmente en nuestra canasta básica, también con chorizo, verdad, la lenteja muy rica, muy nutritiva. El propósito más que todo es para que las madres que llegan a sus sesiones de peso mes con mes en las comunidades puedan tener una mayor aceptación de este producto y las cuales también puedan aprender a hacer en casa y poder darle como alimento a sus hijos y así poder apuntar a lo que es la nutrición en nuestros niños menores de 3 años. ¡Gracias!